¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Info 3, correspondiente a este miércoles 2 de febrero de este año 2022. Nuevamente una jornada calurosa en el norte del país. En este momento hay 36 grados de temperatura aquí en Capital Departamental. Un tiempo que se presenta caluroso con cielo algo nuboso. Como podrán notar, la verdad que es una tarde complicada. Mucha baja tensión aquí por la zona céntrica de la ciudad. Lo pueden notar en las luces del estudio. Bastante complicada la cosa en la tarde. Igualmente nosotros vamos a comenzar a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes. La diputada por el Partido Nacional, doctora Valentina Dos Santos, manifestó la alegría en la realización del carnaval Zamba de Artías, donde muchas personas logran trabajar en los días de desfile. En otro orden, la parlamentaria manifestó la preocupación por el centro poblado Pintadito y sus alrededores por la falta de agua y el mal estado de las piscinas de decantación allí ubicadas. Así es, venimos trabajando y sobre todo con el Intendente, el Director General, Emiliano Soravilla, con autoridades del Ministerio de Salud Pública, porque justamente, como tú decís, una de nuestras principales fiestas. Esto implica también, no solo en cuanto a lo que es la fiesta, sino lo cultural, lo económico también, influye en un montón de personas que tienen sus emprendimientos y que realmente venden por un montón de meses, por lo que venden en un montón de meses. Así que creemos que es bien importante y, por supuesto, que es la responsabilidad que tiene el gobierno de poder hacer algo seguro. O sea, que desde el primer momento fue lo que se planteó. Primero, por supuesto, que está la salud de las personas. Pero bueno, al poder hacer protocolos que puedan permitir cuidarnos, también se puede realizar el carnaval. Y que ya te digo, hoy, por donde hemos estado, sin duda es que hay temas importantes que ocupan. Hoy el tema de la sequía, bueno, el tema de la luz, o el tema de temas que son importantes y que nos plantean. Pero el segundo tema es, bueno, y el carnaval, y qué pasa con el carnaval, y todo el mundo muy entusiasmado con el carnaval. Cosa que a nosotros también nos deja, bueno, muy contentos porque, te decía, es de las principales fiestas que tenemos en nuestro apartamento. En otro orden, justo nos comentabas lo que se trabaja a través por el tema de la sequía. Ayer estuvimos presentes con Jorge Britos, corresponsal, referente de la Comisión de Vecinos del Centro Pobolado Pintadito. Y él nos hacía referencia a que la Intendencia, si bien siempre está recurriendo y les lleva los tanques cisternas con agua, ya no da abasto la intervención que tiene la Intendencia y que necesitan de un apoyo mayor, ya sea por el ente de OCE, que tiene que tomar medidas más drásticas para brindarle soluciones. Sí, con OCE también, venimos trabajando desde hace tiempo en varios problemitas que tenemos, varias situaciones de falta de agua, que parece mentira que en esta época ocurren, o de temas de saneamiento. Justamente hoy, ahora a las once y media de la mañana, tenemos una reunión con OCE para poder avanzar. Sin duda que en el Pintadito son zonas que son complicadas, aún en varias la Intendencia ha llevado el agua a lugares que nunca existió. En ese caso, sin la posibilidad de hacerlo con OCE, porque bueno, se tienen algunos temas. Entonces se hizo en la Zanja del Tigre, por ejemplo, hace algunos lugares de camino a la Jovita también. Hay cosas, como te decía, que se hacen en conjunto con OCE. Donde siempre la Intendencia le plantea la posibilidad a OCE de que podemos hacer trabajos en conjunto. O sea, a veces acá le falta herramienta, le falta la retro para poder abrir la Zanja. Siempre la Intendencia está tratando de ayudar. Y sí, sin duda que hay temas de fondo que tenemos que ir solucionando, como lo decía tú en el Pintadito, pero que bueno, que no son de un día para el otro. Pero que siempre estamos trabajando y tratando de insistir en esos temas. En el mismo orden, hablando de OCE, también se hizo una visita a lo que son las piscinas de decantación. Y están en un estado de deterioro por falta de manutención. Brito nos dijo que se está intentando un diálogo para gestionar, pero que lleva mucho tiempo. Sí, también, inclusive cuando vino el presidente de OCE, le estuvimos planteando esa situación. Él está al tanto y sabemos que se está trabajando en eso. Pero bueno, en este caso lo que nosotros podemos hacer es, bueno, golpear las puertas, pero no es la decisión ni de la Intendencia ni en caso de la Diputación que podemos hacer algo, más que tratar de decir, como siempre la Intendencia plantea que está dispuesta a colaborar en lo que se puede hacer. Más información ahora en el mediodía. La Dirección Departamental de Salud a partir de este próximo lunes 7 de febrero recorrerá el departamento con la vacunación pueblo a pueblo. El director departamental de Salud, doctor Marcos Leonardi, se manifestó contento por los números de los actos vacunales que posicionan a Artías en los primeros lugares en el país. Sí, nosotros tenemos en este momento un índice muy bueno. Superamos el 90% de la población vacunada con primera dosis a nivel país. Eso hay que destacar a la población de Artigas por vacunarse, por concurrir a los vacunatorios. Destacar el trabajo de todos, de todo el equipo médico, de los vacunadores que han trabajado incansablemente, de la prensa por difundir siempre los lugares que vamos a vacunar, como el pueblo a pueblo, que vamos a empezar la próxima semana. La segunda movida iremos así en el pueblo a pueblo, que a diferencia de las anteriores vamos a vacunar niños de 5 a 11 años y también adolescentes, primera y segunda dosis. Además de los adultos que vacunaremos tercera dosis, que es la prioridad, pero también segundas dosis y quien quiere vacunarse por primera vez, también allí vacunaremos. Haremos una gira en todo el departamento, más o menos 3.000 dosis están planificadas para administrar, tanto en la zona este como en la zona oeste. En la zona oeste está trabajando el centro de salud, RAP, Centro de Salud Belloñón, con la lucha de Belloñón, donde coordinamos allí la gestión. Y en Artigas, la Dirección Departamental de Salud con la lucha de Artigas. Vaya rol importante de la Dirección Departamental de Salud, poder llegar al interior más profundo y precisamente en un momento tan importante. Sí, efectivamente, nosotros hacemos esa gestión de llegar la vacuna a todos los lugares, al interior profundo realmente. Situaciones puntuales, como pueblos muy pequeños, como Paguero, hoy solucionamos con el remis de la departamental, que fue hasta allí a traer a nueve personas, niños, adolescentes y adultos, para vacunarse. Tratamos de solucionar y que todos que quieran vacunarse, bueno, facilitar para que así sea. Y destacar nuevamente a los personal de Raquel Leal, Marcio Machado, del vacunatorio, que realmente hace un trabajo espectacular. Todo el equipo, ¿no? Siempre dispuesto, con mucha empatía, solidario, de resolver las situaciones puntuales que se presentan. Ya está la agenda disponible en la web y también está disponible en el momento de llegar a los lugares, precisamente. Sí, ya está. Difundimos por todos los medios. Los días que arrancamos el lunes 7, empezamos por el Topador y Bernabé Rivera, Jacaré. Después seguimos con Sequeira y Paso Campamento. Después hacemos Javier de Viana, Pueblo Cuaró y Diego Lamas. Llegamos hasta Diego Lamas. Después Guayubira y Ricón de Pacheco y La Bolsa. Siempre las zonas aledañas para que lleguen hasta el pueblo más cercano. Tratamos de cubrir acá en toda la zona. Después, la próxima semana, iremos a Tomás Gomenzor y Paso Farías y Valtazar Brum. Y a su vez, por la zona oeste, se vacunará allí en todos los pueblos pequeños, como Caín, Sacalpica, Portones de Fierro, allí Pueblo Cuarén, Las Láminas, Extensión Sur, Coronado. Así que, bueno, la inmunización va a realizarse en todo el departamento, en el pueblo pueblo. En esta oscilación de los contagios de COVID-19, ¿realmente estamos llegando a la meseta ya comenzando a descender? Sí, a nivel país se planifica que para el 15 de febrero se empieza el descenso. Estamos logrando un equilibrio. También el tema pacientes en CTI, actualmente tenemos tres pacientes en CTI a nivel del departamento y se están también logrando una meseta en eso, en los pacientes también, que eso es importante. Continuamos con más información a esta cámara. Mara Sosa, directora del Liceo Número 4, dijo que el año pasado no se pudo realizar un diagnóstico del vínculo entre docentes y alumnos, pero basados en los testimonios de docentes, los alumnos se vieron afectados en su educación en lo que respecta a la oralidad y la escritura. Referente a los estudiantes de tercer año, la directora del Liceo Número 4 dijo que el estudiante es diferente al haber tenido dos años de escolaridad en su hogar y no cuenta con la experiencia de la presencialidad. Consultada por las garantías que ofrece la vacunación a los adolescentes, Sosa dijo que se tiene un protocolo menos agresivo, pero igualmente se debe mantener la distancia entre profesores y alumnos. En realidad, yo no sé cuáles fueron los resultados. Vamos a ver ahora en la presencialidad, porque el año pasado, cuando volvimos a la presencialidad, tratamos de conocer cómo se vinculaban entre ellos y con el conocimiento y el profesor y no hubo tiempo de diagnosticar muchas realidades. Sí, lo que pudimos diagnosticar, en base a los testimonios de los docentes y a la percepción, es que se vieron muy afectadas, más de lo que venían, la oralidad y la escritura. Es decir, poder decir lo que sé desde los dos soportes. A veces saben documentarlo en un práctico, lo saben hacer, pero lo saben decir, lo saben explicar. Eso se vio muy afectado. También con el estudiante que viene de primaria, ese rito de paso, bueno, fue muy diferente. Tanto que esta mañana estábamos planificando con la escrita de tercero, partíamos de la base que el estudiante de tercer año no es aquel estudiante a la que la escrita estaba acostumbrada. Es un estudiante que cursó una escolaridad en su casa. Entonces, no tiene la experiencia de ser un estudiante que ha socializado en un centro educativo, que es básico para la construcción de su personalidad. O sea, mucho se vio afectado con esta pandemia. Tratamos desde el compromiso con las familias y todos nosotros de salir adelante. Bueno, estamos acá. Para empezar otra vez, creo. En otro orden, Mara, se prevé la gran asistencia, el reingreso a las aulas debido a la inoculación de estos adolescentes, que también le dan ciertas garantías y seguridad a sus tutores, que quizás por temor a que el adolescente se infectara del virus o que tuviese que hacer cuarentena por X o por B por tener contacto con algún familiar que haya tenido el virus. Esta situación le da la garantía tanto al adolescente de desempeñarse mejor en el centro y también la seguridad al docente para poner en práctica lo que sabe y lo que está asignado a dar en sus materias. Sí, sabes que ya recibimos un protocolo para intervenir en consecuencia, bastante más dócil que el anterior, por llamarlo de algún modo, menos agresivo en las distancias, porque ya sabemos que estos brotes son distintos. No, sumado a lo que tú dices, que estamos todos con determinadas vacunas y bueno, y eso psicológicamente creo que nos da otra seguridad. No sé cómo va a ser el tema con el profesor, porque sabes que yo también soy docente, Claudia también, y sabemos que nosotros así con esta máscara y con los cuidados que tenemos que seguir, no nos podemos ni siquiera aproximar al otro para decirle, ¿entendiste? Te fui clara y mirar el cuaderno. No, no lo podemos más, no lo podemos hacer. Por ahora no lo podemos hacer. Tenemos que volver a aquellos modelos, ya volvimos a aquellos modelos tradicionales, el profesor adelante, cuanto más retirado mejor. 13-15 minutos, momento de conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República para el verano soñado con los beneficios BROW. Comenzamos con el dólar que a la compra está a 42.60 y a la venta 45 pesos. El real a la compra 7.30 y a la venta 9.30. El euro a la compra 46.75 y a la venta 52.06. El peso argentino está a la compra 0.07 y a la venta 0.47. Culminamos con el dólar frente real que está a 5 reales 26. Presentó Banco República. Disfruta un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Pausa y ya seguimos con más información.